¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Valheim y bienvenidos al episodio 4 de la temporada 2 de Valheim, gente. Bueno, os traigo un capítulo, a ver, ¿cómo explico yo esto? En el que vamos a encontrar al vendedor, ya lo estaréis viendo seguramente en el título, después de abandonar un pantano, de conseguir mucha chatarra y demás, porque sabéis que vamos a necesitar mucho hierro, de camino a base, vamos a encontrar al vendedor, gente. Y después de esto, bueno, va a pasar una cosa que seguramente a más de uno le vaya a cabrear, os vaya a decir, vais a pensar, madre mía, qué tramposo, qué no sé qué, qué no sé cuántas... Hasta ahí, no quiero comentaros nada para que también os pille un poco de sorpresa lo que va a ocurrir en el episodio, pero al final de este vídeo, en la outro, en lo que es el final, cuando ya estoy dando... Cuando estoy hablando así, como estoy aquí ahora mismo de cara a vosotros, voy a comentaros una cosilla, gente. O sea, no hagáis mucho caso a lo que ocurre después de encontrar al vendedor, más o menos, o sea, lo que pasa después. No quiero adelantar nada, no quiero adelantar acontecimientos para que os pille un poco de sorpresa, pero al final de este vídeo os animo a escuchar lo que tengo que deciros sobre el siguiente episodio. O sea, va a ser una mezcla entre este y el siguiente, lo que os tengo que decir al final. Y nada, después de esta interrogante intro, porque va a quedar un poco raro, ya digo que vamos a encontrar al vendedor, vamos a hacer diferentes cosillas, vamos a tener un arduo camino de regreso a casa después del pantano con toda la chatarra que conseguimos. En fin, va a tener bastantes cositas este capítulo y repito que al final os informaré de una cosilla que veréis a lo largo del mismo. O sea, después de encontrar al vendedor, ya veréis lo que va a pasar. Y nada, poco más, gente. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más, People, Valheim, episodio 4 de la temporada 2. Espero que os guste. Hay un muerquito ahí. No hay uno, hay dos. Un muerco de la gran puta, ¿eh? Flipa, chaval. Oh, no, dime que esto no se va a estrechar, tío. No, por favor. No, hombre. Esto no tiene buena pinta, ¿eh? ¿Doy la vuelta? Voy a dar la vuelta. Creo que estoy a tiempo. A la vuelta. Corre, Farid. Corre, 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 corre. Es que esto se estrecha ahí. Esto no creo que lleva a ningún lado, ¿eh? ¿Me han visto? ¡Oh! Corre, que viene todo el ejército. Corre, Farid. ¿Qué diablos? Hay fulins. Estoy jodido, eh. No, quítala esta. ¡No! Estoy jodidísimo. ¡Estoy jodidísimo! ¡Estoy jodidísimo! Y encima tiene una estrella. Estoy más jodido. Estoy más jodido. Pero jodido, ¿eh? Estoy jodidísimo, tío. Estoy enfrentando ya a fulins, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. Ojo, ¿eh? Ojo. Ojo que les hago frente. ¡Oh! Me llega a pillar y me mata, ¿eh? Me dan un golpe y me matan. O sea, como me den un golpe y me matan. Tengamos eso en cuenta. ¡Hala! Un fulins menos. Joder, puta. Esto lo ha dolido. Pero, ¿dónde coño va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Ya tengo cebada. Pues me la voy a llevar, ¿eh? Me la voy a llevar. Aunque no sepa qué. Porque hay que plantarla en... ¡Toma! Hijo de puta. ¿Qué me queríais? Joder el barco, ¿no? Pero, ¿vosotros sabéis quién soy yo? ¿Cabrones? ¿Vosotros sabéis lo que he tenido que pasar yo? ¡Ay! ¡Cabrón! Hijo de puta. Trofeo de fulín. Anda, tócate la polla. He hecho pesado. A tomar por culo. Es que quiero intentar dar la vuelta. Por algún lado tendrá que dar la vuelta esto, digo yo. A ver si luego se mete para allá el mar. Ojalá. Porque me gustaría que aunque sea el rodé por aquí, vaya para acá. ¡Madre mía! Mira dónde está mi casa. Mala pinta tiene esto, ¿eh? ¡No! 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 ¡Andate, andate, hijo de puta! ¡Hijo de perra! ¡Tira, tira de aquí! ¡Cabrón! ¡Tira de aquí! Mira, estoy dando vueltas para cargarme a este hijo de puta. ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Vení! ¡Bajá! ¡Oh, oh! ¡Que viene! ¡Viene! ¡Me ha picado el cabrón, eh! ¡Oh, oh! ¡Qué combate, eh! ¡Qué puto combate, tío! ¡Que te follen! ¡Aaah! ¡Pólvora, cerdaco! No ha pasado nada. Podemos continuar. ¡Mueres, perro! ¡Te frunges! ¡Sí, sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Qué palista le he metido, eh! ¡Sí que me he cagado un poco! ¿Para qué lo voy a negar? ¡Lo reconozco! ¡Soy Ampeter! ¡Me he cagado un poco! ¡Mira los logs ahí cómo están! ¡Míralos! Bueno, vamos metiéndonos para acá, por lo menos. Que algo es algo. ¡Joder! Mientras toque lo dorado, vas a totrapo. ¡Ah! Eso no lo entendía yo bien. Vale, 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 vale. Yo eso no lo entendía. ¡Amigo! No sabía yo eso, eh. No sabía el uso de esa movida. Vale, 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 vale. Míralo del lado derecho. ¡Sí, sí, 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 sí! El circulito ese. Pues no lo sabía, eh. O sea, me acabo de dar a descubrir una movida nueva de este juego. ¡Bien! Gracias, señor. Ahora mismo me ha salvado la vida bastante, la verdad. A ver. ¡Oh! ¡Vamos para arriba, Dios mío! ¡Venga! ¡Mírale! ¡Qué majo! ¡Adiós, chaval! ¡Que la fuerza te acompañe! ¡Dame fuerzas para mi viaje! ¡Que te den por culo! ¡Oh, Dios mío! ¡Se ve la luz al final del túnel! ¡No me lo puedo creer! ¡Estoy bastante cerquita! ¡Oh! ¡Oh! Esto es bosque negro, tío. Puede estar por aquí el vendedor tranquilamente, eh. Normalmente está muy cerca de la... De donde empiezas el juego. De la zona central. Y siempre en bosque negro. Y lo sueles descubrir yendo con el barco. O sea, vas con el barco... ...y te tiene que aparecer. Voy al loro del mapa, eh. Voy bastante al loro del mapa. ¡Oh, vendedor! ¡Vendedor! ¡Hijo de puta! No me lo puedo creer. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¿Está el vendedor? ¡Oh, mi colega! ¡Avemos, vendedor! ¡Qué cojones! ¡Hola! ¡Señor! A ver... ¡Bien! ¡Hola! ¡No sé qué! ¡Hombre! ¿Por qué? ¿What? ¿Por qué está atravesando el suelo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Bueno, si estás a gusto ahí... Espérate un momento, señor. Eh, mira. Te voy a dejar aquí un momento... Esto, ¿vale? Un segundito. No, no tardo. Estoy caliente como peglilla. ¿Se conecta? ¡Oh! Me acabo de cogler. Espérate. Hola, vendedor. Gorro de Navidad. Diadema de Deberger. Megingor. Vale 950, ¿eh? ¡Hostia! Mira, te vendo muchas cosas. Ahí. Lo primero el Megingor. Ahí. El mejillón. Dame el mejillón. Luego... Tengo 1600 y pico. Dame la diadema esta también. Voy a comprar la caña. Voy a comprar bastante de cebo. Ahí, más o menos. Y dame unas piedras de estas del trueno. Obliterador. Ya puedo hacer el obliterador. Bien. Carne de Ymir. Dame el gorrito de Navidad. Va. Es que siempre lo compro. Y si no lo compro, no me queda a gusto. Y dame la carne esta. Oh, espérate. Le he comprado muchas cosas, yo creo, ¿eh? Quizá debería ir un momento a base a dejar algo. Ah, que no llevo equipado el mejillón. Ponte el mejillón. ¡Ole, ole, los caracoles! A las que te den. A ver. Oh, qué majo. Halstein. Mírale con su comedero y todo. A ver. Me lo quedo, ¿vale? Me voy a sentar aquí un rato. Oh, qué majete. Mira, mira. Me voy en tu logs, capullo. Venga, va. Déjale. No le molestemos. ¡Hala, vendedor! Ha sido un placer, ¿eh? Un honor. Me piro. Yo tenía... Hostia, es que mira qué isla, ¿eh? Y hay un poco de todo en esta isla. Hay montañas. Hay pantanos. Hay llanuras. Hay de todo, tío. Oh, Dios mío, queridísima casa, por favor. No me lo puedo creer que estoy aquí, chaval. Oh, he llegado, señor. He llegado. Increíble. Hostia puta, chaval. ¿Sabes lo más divertido? Que ahora le voy a poder poner un expositor, esta vaina. Pero eso ya habrá tiempo. Vamos a ver a Pumba. ¡Pumba! ¡Métete! ¡No, Pumba! ¡Pumba! ¡Pumba! ¡No! Yo no quería que te escaparas, Pumba. ¡Espérate, Pumba! ¡No, Pumba, no! Ven, Pumba. ¡Ahí! ¿Se ha quedado? ¡Ahí te tengo! Toma, anda. Toma. Para que te la goces. Y encima estás más cerca de mi casa. ¡Ole, ole, Pumba! Bueno, estamos aquí con el amigo Farid. Y veréis que hay unas setas en el suelo. Yo me giro, no hay nada. Pero... ¡Mirad quién tenemos ahí! ¡Pumba! ¡Amigo mío! ¡Pumba te quiere! ¡Ay, qué mono! ¡Pumba! ¡Amigo mío! Te voy a traer una Pumba. O sea, una Pumba, más bien dicho. ¿Vale? ¿Quieres una... ¿Quieres criar? ¿Quieres ser feliz? Yo te traigo una Pumba. Pero... Primero tengo que hacer... La casa de piedra, Pumbita. Espera, no me dejas salir por ahí. ¿No te apetece? Bueno, venga. Vale. Aparte de Pumba... Que mírale que majo el chaval. Voy a cerrar la puerta. Que si no se me escapa. Veréis que en este portal pone Surling. Y que está conectado. Un objeto te impide teletransportarte. Vale, que tengo dos de hierro en brazos. Espérate. Diréis, ¿por qué se llama Surling este portal? Veréis, veréis. ¿Cuál es la sorpresa? ¡Pumba es la primera! ¡Pumba es la primera sorpresa! Pero luego venimos aquí, mirad. Estamos justo... Enfrente de una Surling. Y diréis, ¿cómo? Sí, sí. He venido, está explorando este pantano. Me he llevado todo el hierro. De esta cripta y de esta. De esta también. El problema con esta es que no sé si... Uy, 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 uy. Espérate, espérate. Que voy a volver y os lo enseño desde base que me atacan. Espérate. Que me atacan. Un segundo. Os lo enseño desde aquí porque si no... Nos van a asesinar. ¡Pumba! ¿Todo bien, no? Vale. A ver. Vamos a ver dónde está. Mira, ¿veis que tengo esta cripta marcada como hecha? Y esta también. Bien. Y que aquí hay una que no he marcado. La he explorado entera. He cogido un montón de hierro de esta cripta. Y vi que me quedaban muchos montones de chatarra. Pero no tenía hueco. Y digo, bueno, me voy. Y luego ya vengo y recojo el resto. El caso es que luego volví a ir. Entré, me la recorrí. Pa' acá, pa' allá. Di 200 vueltas. Y no fui capaz de encontrar esos montones de chatarra que yo juraría haber visto. No sé si es que me estoy volviendo loco. O algo. No sé qué cojones. Pero no la he querido dejar marcada para saber que esta es la supuesta... Hostias. Vienen los cabrones, eh. Hablando de todo un poco. ¡Pumba! ¡Protégete! Yo te defiendo. Hijos de puta. Hijos de puta que no me dejáis ni explicar, cabrones. ¡A tomar por culo! Sí, atacad a las abejas. ¡Qué hijos de perra, eh! No. No creo que hayan matado a Pumba. ¡Ah! No me lo puedo creer. No me lo puedo creer, tío. Pero, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Habéis matado a Pumba. ¿Sabéis lo que significa eso? ¿Tenéis puta idea de lo que significa eso? Hijos de la grandísima puta. Han matado a Pumba, tío. ¡Pumba, tío! Y ha muerto. Se han venido, me han atacado. Yo creo que han atacado a las abejas, se han enfadado y se han cargado a Pumba, tío. Descansa en paz, Pumba. Después de la paliza para domesticarlo y todo. En fin. Tengo todo este hierro que he estado cogiendo en el pantano, en las criptas que os he mencionado. Pobrecito. No se lo merecía esto. Él se merecía ser feliz. Me quería... Me quería... Me ponía que Pumba me quería... Pobrecito. Pumba no se merecía eso, tío. No se lo merecía. Él solo quería ser feliz, tener a alguien que le quisiera. Ay, en fin. Lo que os iba a enseñar. Lo primero es eso, lo de las criptas. En esta, pues, ha pasado lo que os he comentado antes. Había como un montón de... Montones de chatarra. Pero luego no era capaz de encontrarlos. No sé si es que me estoy volviendo loco o qué. Encima me matan a Pumba. Su puta madre. Y luego aquí, tenemos una zona de Shurling. que la voy a preparar para hacer una granja de Shurling. Vamos a hacer una granjita de Shurling. Por eso he hecho aquí este TP. Tengo incluso aquí unas escaleritas puestas. Todo muy bien preparado. No me matan, pues sería espectacular, pero... No me van a dejar ni llegar aquí los hijos de perra. Muy bien. París. Espectacular. Ahí. Ahí. Estoy enfadado, eh, cabrones. Acabo de perder a mi mascota. No os digo nada. Ven, ven. Ahí. Muere, cabrón. Muere, hijo de puta. Voy a picar aquí para que llegue al agua. Y así cuando spawnean directamente mueren y me dan su loot. Chicos, hay que empezar a construir casa de piedra. Básicamente, eso es a lo que vamos a dedicar. La familia de pupa. Es a lo que nos vamos a dedicar hoy, básicamente. Vamos a construir casa de piedra. Vamos a intentarlo. Se me va la olla. Lo que yo quiero hacer es una exageración, pero lo vamos a intentar. Voy a poner esto por aquí. Ahí. Piedra de afilar, camino allanado y chimenea. Muro, 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 pilar, arco, suelo y escalera. Vale. Para que os hagáis una idea. Quiero hacer aquí, por ejemplo, así, así, así y así. Esto sería un 4. Y diréis, vale, un 4 para qué? Porque aquí esto va a ser uno de los lados de la base. O sea, tú imagínate que entras por aquí, pum, entras por aquí y va a estar el gran comedor, súper largo. Bueno, debería incluso hacerlo más largo, diría yo. Es complicado de hacer lo que quiero hacer. Es muy complicado. La base que quiero hacer va a ser una locura, pero vamos, que flipas, Pedrito. Mi idea es que a cada lado tenga por lo menos 4 de ancho. Luego esto sería el medio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, serían 8. Porque aquí cerraría así. Haríamos un pasillo largo hasta allí. Sí, yo creo que más o menos a ver de cuánto es de tal. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 y 16. 16 de ancho, vale. Pues de largo tiene que ser por lo menos, por lo menos, 18. Por lo menos. Voy a poner aquí entrada doble, lo que es en todo el medio la mesa. Una mesa quiero hacer larga y aquí en la zona final quiero hacer una escalera doble si es necesario con con dos, o sea, una de estas así y otra encima para que la escalera suba, tener ahí el trono y detrás del trono la chimenea. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Es complicado? Pues sí, para que te vea, lo reconozco, soy Ampeter. Ya tengo toda la piedra que tenía ya la llevo encima, o sea, ya no tengo piedra y no he hecho ni el suelo todavía. Así que alucina, pepinillos. No me va a llegar ni para nada, mira, ya no tengo, ya no tengo más piedra, ¿eh? Ya no tengo más piedra. La granja de surling funciona, vamos, que te cagas de bien. Funciona que te puede dar algo, lo que pasa que salen pocos, ¿verdad? O sea, salen poquitos cabrones de estos. Y hay un puto Onix rompiéndomela esta, tío. ¡Hala! Y me da, venga, muerto, ¿eh? ¿Qué me mandaría a mí domesticar a Pumba? Total, a lo que le ha ocurrido. El Farid, no te creas que le importa mucho, ¿eh? Se le ve igual que siempre. No, pero tiene su corazoncito. Es duro, y muy rudo, pero tiene su corazoncito y le duele mucho haber perdido a Pumba, aunque no lo parezca. Se hace mucho el duro, pero luego no lo es. Farid tiene un corazoncito. Y espérate a ver si me da de ancho, porque aquí lo que quería hacer era una puerta y hacer aquí una cocina. Todo lo de cocinar que estuviera aquí en este sitio. O sea, los hornos nuevos, todo eso. Y aparte, luego al otro lado quería poner como una habitación para los cofres y tal. Va a costar mucho esto. Va a ser espectacular la paliza. Yo te lo juro que estoy pensando en usar creativo y espawmearme ahí mil de piedra. Te lo juro, que lo estoy pensando seriamente. ¿Cómo es el comando para construir lo que te dé la gana? Que es que me estoy cabreando, la verdad. Estoy muy cabreado. ¿Cómo es ese comando para construir lo que tú quieras? Hay un comando que no te gasta materiales, por lo menos para cerrar la casa, tío. Es que paso. O sea, ¿tiene más méritos si lo haces de la otra forma? Sí. Tiene. Pero me suda la punta de la picha. Es que no. Es que no, tío. Vamos a hacer las trampas trampitas porque me suda lo que viene siendo los huevos, ¿sabes? Yo hago aquí, pum. Y pongo The Woman's. No sé si es con espacio. No, no es con espacio. Y ahora pongo Debug Mode. Vale. A ver si lo pongo ahora. Debug Mode True. Ah, hay que darle... No, cállate. Hay que darle así. Ahí. Ahora. Ahora, 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 ahora. Vale, sí. Puedo construir lo que me dé la gana. Pues a rellenar. Es que flipas, ¿eh? Es hasta con los trucos y fíjate si estoy tardando o sin trucos te puede dar algo. Ahí. Y ahí. ¡Oh! Suelo puesto y cerrado. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de casa me va a salir aquí, eh! Creo que se me ha ido la olla. Pero mucho. Vale, ahora necesito el buro este grandote. Y vamos a poner... Eh... Espérate. ¿Cómo lo pongo? ¿Sí? Así. Creo que así. A ver, por favor. Déjame en paz, tío. Puerta de madera oscura. Brea. ¿Qué coño es una brea? ¿Cómo? Puerta de madera oscura. Pero yo no tengo la brea esa. No sé lo que es eso. Eso tiene que ser nuevo, eh. Mira, viga de madera oscura. Se pide brea. Separador de madera oscura tallada. Ornamento de lobo. Ornamento de cuervo. ¿Qué cojones? Ah, las tejas necesito brea. O sea, no puedo ponerle las tejas todavía. ¿Qué cojones es esto, tío? De la brea, ni brea, ni polla. ¿Qué cojones? amigo. La he liado. Al meter los trucos, he desbloqueado todas las recetas, tío. No quería hacer eso. Jack Obturnip. ¿Qué cojones? My Paul. ¿Qué es esto? Árbol de Navidad. Regalos. Red jute. Pero qué cipote. Bañera. Mesa larga. ¿Queréis que le ponga otra altura? Yo creo que así está bien. Es que fíjate qué pedazo de casa, eh. Flipas, qué pedazo de casa. Es que mira, si solo andar por aquí dentro ya tardas un rato. Se me ha ido la olla, yo creo. Dios mío, chaval, cómo se me ha ido la olla, eh. Mira. Lo mismo la cabas hoy. O no. Ni con trucos, yo creo, eh. Le puede dar los siete dolores. Vale. Esta sería mi casa. Aquí en medio iría lo que es la mesa del gran salón principal y demás. Ahí iría el trono de cuervo. Ahí fresco, buenardo. Ahí está bien, ¿no? Yo creo. Madre mía, megaconstrucción te estás planteando. Sí, pero estoy haciendo trampas trampitas, Héctor. Es que sí, no, tío. Es que tú, mira, es que mira esto. Es que mira esto. Lo que, claro, no sé si las tejas debería arrancar a ponerlas desde dónde. Voy a poner una, aunque no tenga este material todavía. Pero voy a ponerlas un momento, perdonadme. Lo siento, chicos. Vale, o sea, esto iría para allá, pum, y para allá. Esta casa ha sido una locura, ¿eh? Te lo juro que me estoy arrepintiendo mucho. Es con creativo y me estoy arrepintiendo que flipas. Ya las pondré cuando tenga el material. Ahora mismo, me he desmotivado mucho, ¿eh? Es que me venía muy arriba. Es que venuda a casa. Es que se me ha ido completamente la olla, ¿eh? O sea, no os hacéis una idea de hasta qué punto. Es que no... Ya solo por el hecho de estar haciendo los trucos que estoy haciendo, que sí, que voy a tener un casoplón de la hostia. Sí, pero esto, esto sí no es con creativo. ¿Cuánto puedes tardar en hacer esto, tío? Es que se rompe, tío. Es que estoy... Estoy... Verdad, ¿eh? O sea... Aquí quería poner Como ocho movidas de estas de Esto Voy a poner unas ocho aquí O sea, cuatro y cuatro Luego aquí al lado dos calderos Dos fermentadores La puta madre que te parió En fin La muerte de Pumba nos estaba anunciando algo Algo turbio Algo returbio, güey Es que no sé qué más hacer No lo sé, no lo sé Dios mío, Farid Me estoy volviendo loco No puedo más No puedo más No puedo, no puedo más No puedo No puedo más, gente No puedo, de verdad, eh O sea No puedo más, macho O sea, no puedo, tío Es que no puedo La casa Me van a dar por el culo Es que no, es que no Es que no me gusta O sea, ya no me está gustando Desde el momento Desde el momento que he puesto los trucos Ya me estaba sintiendo mal Y viendo La cantidad de movidas Que tengo que hacer Es que no Que paso O sea, paso Paso Voy a aprovechar el terreno Este que he alisado aquí Voy a poner Una buena valla Y voy a hacer una casa De piedra en medio Voy a repartir bien Cada uno de los bancos Voy a intentar dejar espacios Para poner Diferentes Trofeos Y cosillas Y tal Y voy a intentar hacer Como un espacio Pequeñito Para una mesa Voy a ser un poco Más humilde Y poco más Gente Hasta aquí Bueno Imagino que ya sabréis Por lo que hablaba En la intro O sea, lo que comentaba Al principio De que las trampas Y demás historias De que vaya un tramposo De que tal De que os ibais a echar Alguno la mano a la cabeza Tranquilidad Gente Habéis visto Que he metido trucos Básicamente para hacer Casi una ciudad Eso no era una casa Eso casi era una ciudad Que le quería hacer a Farid Tenía en mi mente Un montón de historias Para repartir por la casa De cierta manera En concreto Pero Entre que lo estaba haciendo Con trucos Y que Ya se me iba de las manos Y que me estaba Hasta resultando difícil Poner el tema Del techo Meterle vigas Y todo Se caía Todo una puta mierda La verdad Púnele eso Al hacer trampas Al meter el creativo De este juego La verdad que me desmotivó Mucho Y decidí Fuera de cámaras Derrumbar Toda esta casa Al completo O sea He decidido Quitar esta casa Gente Y en futuros episodios Haremos Otra casa de piedra De otra forma Con un recinto En el cual Meteremos diferentes Cosas útiles Y demás Eso lo haremos Ya sin trampas Para quedarme yo Además Más tranquilo O sea que Lo que habéis visto hoy Pues hacer como que Ha sido una pesadilla De ahí el título De este vídeo La pesadilla de Farid Y que nada Teníamos mascota Nos ha durado poco Se asaltan los enemigos Atacan a tus panales Y tus panales Se cargan a tu mascota Madre que los parió Tío O sea Después de El rato que estuve Domesticando al jabalí Y a nuestro querido Pumba Que en paz descanse Y gastando alimentos Y demás Para que lleguen Los hijos de la gran puta Y se lo carguen En fin Que le vamos a hacer Pero bueno Movidas aparte Tenemos mucha chatarra O sea Vamos a tener Mucho hierro Tenemos localizado Al vendedor De hecho Ya habéis visto Que le he comprado Prácticamente todo Lo que ofrece Y le he vendido Todos los tesoros Que había acumulado Hasta ahora O sea que Por ese lado Bien Hemos tenido Incluso Un enfrentamiento Contra un muerquito Y dos fulling Siendo hierro Que hemos tenido Este enfrentamiento O sea No se hace de esperar La verdad Están impacientes Porque llega la llanura Por lo que sé Pero todo eso Lo iremos viendo En futuros episodios Gente De momento Y después de explicar Las movidas De las trampas Hasta aquí La verdad Que me sentía muy culpable Me sentía muy mal Por hacer esto Porque Por esa regla de tres Puedes hacerte Lo que te dé la gana En este juego Ya no hacerte una casa Como la que me iba a hacer yo Sino Trastear cualquier cosa Prácticamente Y no quería eso Con lo cual En el futuro episodio Que será el siguiente Haremos Algo más Un poquito más humilde Pero yo creo que Bastante bien repartido Ya veréis Cuando se venga El siguiente episodio En el que tendremos Nuestra zona de cosas útiles Por así decirlo Gente Y nada Poco más people Ya sabéis Que en la descripción Os estoy dejando Como siempre Mi canal de Twitch Y poco más que contaros People Cuidaos en la carretera Como digo siempre Y hasta otro vidiete Chabaletes Escuritas Chabaletes Chabaletes Chabaletes